Hola que tal a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Apex Legends en el canal Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión les traigo un video que realmente no tenía pensado hacer hasta el día de hoy Porque sacaron nuevas, una nueva interacción entre Bangalore y Great Esto es una conversación al parecer, es canónica porque lo subió a la página oficial de Apex Legends Y pues ya saben, ahorita ya empieza la temporada en la cual empiezan a explicar Que es lo que sigue para la temporada próxima, que en este caso sería la temporada 9 Esta vez quiero analizarlo, quiero reaccionar y vaya Sacarle lo más que podamos de información a este video Me dijeron que estaba muy impactante, que estaba muy impresionante Y más que nada que es muy importante, revela muchas cosas Entonces bueno, no quiero enrollarme más en la introducción Empecemos Yo me callo Me callo y cabe aclarar que voy a poner algunos subtítulos generados de YouTube Para que ustedes puedan entenderlo al mismo tiempo que yo lo voy viendo Mi inglés no es muy bueno, obviamente también me voy a basar en estos subtítulos En algunas partes donde a lo mejor no le entienda Pero más que nada es para que ustedes puedan irle entendiendo si es que no han visto este video Cambié la posición de la cámara, espero aquí no molestar Y ahora sí, empecemos con el video Me callo Dropzone 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 Droppin soon folks Grab your socks and You know what? That's it really Wraith Grab my jump jets from my footlocker Left side Copy that Bangalore What's this? My knife? It's my knife Jump jets right there This is a pilot's knife Who gave you this? A pilot I don't have time for this Is this a data knife? I mean, what entails on it? It's not a data knife I checked Now give it to me Maybe you didn't do it right I was a pilot I can probably figure it out Give me my knife, Rene It's not yours It's some pilot's Let me hang on to it You are not taking anything else from me What? Okay, whoa, whoa, whoa There Okay, this isn't a playground All right, this is a Get ready for the playground Ground I mean, besides Who fights in a dropship? Yeah, really Drop zone ahead Prepare for your jump Kata Pardon me, ladies I gotta jump to master Knuckle draggers Idiots Here Take your knife I just thought I might be able to find Intel To help us both My past And your brother Jackson No one gets to say his name Especially you I'm sorry if I crossed a line But is there something that I Just drop it Let's jump and get this over It's private and I get it But if we're going to fight together I want to clear the air Don't worry, head case I haven't stabbed you in the back yet Why start now? Joder, hermano Lo único que se me ocurre Es que, bueno Técnicamente Great ya confirmó Que sí fue piloto de Titan Lo que no entiendo Es por qué Ella lo confunde Con un cuchillo de datos Siendo que Bangalore Según ya lo analizó Y no es un cuchillo de datos O a lo mejor No entendí yo muy bien Esa parte Lo que Lo que me llama la atención Es que dan indicios De que ahora Van a trabajar juntas Para Para buscar respuestas Ya sea Sobre el pasado de Great Y sobre el hermano Perdido de Bangalore De Anita Williams No me acuerdo Cómo se llamaba Me recuerdo Que se llamaba Algo así como Jackson Williams Algo así Santa madre de Jesús Esto se va a poner bueno Se va a poner tenso Bueno, por lo menos Ya sabemos que fue piloto De todos modos Quiero volver a ver eso Sí Esta es la confirmación De que Esta es la confirmación De que Great Sea Fue una piloto de Titan Joder hermanos Esto se está poniendo bueno Y presiento que se vienen Cosas grandes Ya sea para el lore De la temporada 9 O para más futuro Porque luego a veces Las historias las alargan Tanto como por ejemplo La de Crypto Que hasta la temporada 5 Tuvimos información Sobre su historia Pero bueno No importa Eso ya es extra Y esto me está Me está hypeando de más Bueno Pues al parecer con esto Nos confirman que Empieza la temporada En la cual Apex Legends Empieza a soltar teasers Por lo cual no me sorprendería Que poco a poco Dentro del mapa Empiecen a aparecer cosas Ya sean teasers Ya sean este Cosas en el cielo Ya sean nuevas Banderillas para nuevas zonas Incluso en el Fighting Range Como fue el caso De cuando se presentó Horizon A la Mouser Esto Esto está poniendo Candente Y donde nos están dando Indicios de que Bangalore y Great Tuvieron Esa interacción Tan Pesada Porque fue una interacción Pesada Lo que no entiendo Es por qué Bangalore No No acepta Que ese es un cuchillo De piloto O más bien Un cuchillo de datos No sabemos Bueno yo personalmente No sé No he visto la reliquia De Bangalore Y eso no parece Para nada Un cuchillo de datos O solo que ya lo hayan cambiado Lo cual Lo cual bueno Para mi tendría más sentido Para los que no sepan A lo que me refiero Un cuchillo de datos Es una herramienta Exclusiva de pilotos De titán Y creo que se me pasó A explicarlo en el video Sin embargo Es importante remarcar Que por eso Le sorprende a Great Que Bangalore Tenga uno de estos Y eso si es que Este es un cuchillo de datos Como dije El original diseño De un cuchillo de datos Es como los que estarán Viendo en pantalla Esos son los que conocimos En Titanfall 1 Y Titanfall 2 Sin embargo No me sorprendería Que obviamente Como ya avanzó la tecnología Las cosas hayan cambiado Incluso los hayan mejorado O lo que sea De hecho La versión del Titanfall 1 Es muy diferente A la versión de Titanfall 2 Sin embargo Cumplen con la misma misión Y con el mismo objetivo Lo curioso es que Esto es cierto En la descripción Donde nos dieron a conocer La reliquia de Bangalore Decía que Bangalore Arrebató este cuchillo De piloto A un despiadado rival Desde aquel día Lo ha hecho suyo Sería cosa de esperar A que salga también En Blisk Y ver si su cuchillo De datos También ya es diferente Si estos evolucionaron Y cambiaron Porque evidentemente Great puede encontrar Alguna información En este cuchillo Si es que este cuchillo Es de datos Como lo dice En una parte Pues bueno chicos Esto ha sido todo Por mi parte Espero que el video Les haya gustado Les haya entretenido Les haya informado Como siempre les digo A pesar de que esta información Nos dejaron con más dudas Que respuestas Que bueno Ahora ya sabemos Cosas muy importantes Pero aún así Me da más intriga Que es lo que vaya a pasar Entre Bangalore Y entre Raid Pero está muy interesante esto Entonces ya no sé Qué creer Bueno repito De todos modos Voy a estarles informando Todo lo que vaya sucediendo A lo largo de la historia De Apex Legends Como siempre en el canal Así que estén salpendiente Ya saben Si son nuevos en el canal Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y así Youtube les avisa Cada que subo un video Y si el video les gustó Me ayudaría mucho Con una manita arriba Compártirlo con tus amigos Y dejando su comentario Aquí abajito Pues en la caja de comentarios ¿Verdad? Porque pues en otro lado No se puede Solo que me manden Un correito No sé Pero bueno Ya me despido Cuídense Los quiero Adiós Si te gustó Si te gustó el video Dale a like Y suscríbete Si sientes pena o rabia Acá te vas a entretener No nos importa Tu nación Coloro Forma de hablar Y te puedo asegurar Que nos vas a extrañar Acá podrás encontrar Todo lo que quieras ver Noticias Apex Titan For haremos Youtube arder Así que si quieres ser De nuestra comunidad Te invito a comentar Y la campana activa ¿What? ¿Te quedaste hasta el final del video? Ya Puedes irte O sea No es que te esté corriendo Pero ya no hay más Ya no hay más Muchas gracias Por prestar mucha atención A esta clase de videos ¿Sabes que estaría chido? Que me dejaras aquí En los comentarios Que de verdad Llegaste a la escena Postcreditos Y pues a ver Si soltamos uno Que otro mensajillo Así después ¿No? Estaría bastante curioso Quiero ver cuántos ¿Cuántos se quedan aquí Para ver este tipo de cosas? Se me hace muy curioso Que muchos si se quedan A ver la outro Y esta vez Quise hacer un experimento De a ver cuántos Ven este pequeño mensaje En fin No olvides que te quiero Y eres muy importante para mí Muchas muchas gracias Un abrazo Y ahora sí Adiós